Y seguimos compartiendo esta edición desde Florida y para todo el país. Nos ubicamos en la estancia Santa Clara de la familia Bonasso Gallinal, esta estancia emblemática dentro del departamento, ubicada en la ruta 6, cercana a Capilla del Sauce, una estancia que combina varias actividades, la producción ganadera, la agricultura, bueno, está instalado allí un corral de encierro para la exportación, pero además se desarrolla actividad turística, recientemente se inauguró dentro del propio predio la Glasería del Timote, que es un punto turístico muy importante que se está ya utilizando dentro de las actividades que desarrolla, por ejemplo, el Departamento de Turismo de la Intendencia. Pero hablábamos con Pablo Bonasso a propósito de cómo está trabajando esta estancia de nuestro departamento. La verdad que estamos en un periodo de mucho trabajo, muy intenso, con mucha gente para lo que es la escala de Santa Clara, tenemos muchísima gente trabajando. ¿Cuántas hectáreas hoy tiene la estancia? 6.000 y tenemos, a veces tenemos perdido de 50 personas. Dos cuarentenas para exportación en pie, después tenemos agricultura, tenemos ganadería, estamos en un proyecto turístico ahora también, como Coto de Casa. Creo que es eso, hay que trabajar para mantener la familia, para mantener toda la gente nuestra que nos acompaña hace muchos años. Y Santa Clara creo que además de su campo y sus animales, el capital más importante que tiene es su gente, no tengo ninguna duda. 40 personas tenemos permanentemente, de las cuales viven en puestos, viven unas 20, 20 viven en puestos en Santa Clara con sus familias y bueno, el resto viven los pueblos cercanos acá y también tenemos una organización en Montevideo. ¿Cuántos puestos tiene la estancia? Y tenemos, me sacas un poco apurada, como decía mi padre, pero tenemos unos 12 puestos. Pero, ¿qué pasa? Trabaja el puestero que le llamamos, la mujer del puestero también, trabaja en nuestra casa, algunos hijos. Estamos hablando que acá debe haber, si nosotros somos la séptima generación en Santa Clara, hay familias que tienen 5 generaciones trabajando acá. 5 generaciones. Y ha ido mutando, indudablemente, de acuerdo a la realidad comercial de la producción, ¿no? Hoy, o en este último tramo, seguramente más agrícola ganadero que otra cosa. Ahora, con la agricultura que ha tenido un traspié con esta baja de los precios de los granos, fundamentalmente de la soja, ¿cómo se ve el futuro? Sí, tal cual, es como tú decís, ¿no? Pero hay que tener un horizonte claro. Santa Clara no tiene solo un objetivo económico. Es decir, nosotros no siempre queremos ganar siempre más plata. Porque a nosotros nos va mucho todo lo que es la organización interna de nuestra gente, no sé, es muy importante. Entonces, si bien tenemos un componente agrícola importante, nunca dejamos la ganadería. Siempre la ganadería fue un rubro muy importante, lo que hemos sí bajado es el tema de la ANARES, pero estamos con la agricultura, con sociedad con la ganadería, no sé, es muy importante. Y con la exportación, bien, ¿no? Porque encerramos mucho animal durante todo el año. Entonces, si baja el producto agrícola, ese producto agrícola lo transformamos en carne. Entonces, ¿qué porcentaje hoy de agricultura tienen? Y tenemos de agricultura casi un 30%. ¿Soja, trigo? Sí, con rotaciones como el Ministerio las pide, ¿no? Pero básicamente mucho sorgo también, porque como tenemos mucho encierro de ganado, hacemos mucho sorgo. Es soja, trigo, soja segunda, sorgo, maíz haplantado. Y con mucho respeto por el recurso de tierra que esperemos perdure muchos años. Entonces, ¿el encierro de ganado es un servicio o es propio de la estancia? Es un servicio que brindamos nosotros, ¿no? Pero con grano incluido, con abastecimiento de grano. No, normalmente lo que hago yo es uno de las puntas, ¿no? Uno de las puntas. No me quiero comprometer mucho en... No quiero ser juez y parte, porque como yo brindo el servicio de hotelería, a veces lo que hago es juntar las puntas. Quien tiene la comida y quien la necesita. Pero yo, particularmente, en Santa Clara no le vende comida. Pero la ganadería en lo interno, también intensificándose con el uso de tecnologías, sé que están con el Cree Feeding, por ejemplo. ¿Qué resultados están obteniendo en lo que es la actividad de la cría, fundamentalmente? Y bueno, yo siempre digo, Santa Clara es una Ferrari, ¿no? Con los riesgos, con la ventaja e inconveniente que ellos llevan, ¿no? Es decir, vamos a una velocidad muy importante, que en las buenas, en las rutas buenas, nos va bien. En la coyuntura buena, sacamos mucha distancia. Cuando vienen las manas, estamos un poco más... ¿Es una buena para la ganadería? Yo tengo mucha fe, porque al estar muy diversificado, estamos muy diversificados. Ahora hubo un aumento de doble importante. Y creo que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando la coyuntura va a venir mal, nos va a afectar, pero Santa Clara va a ser de los últimos que apaga la luz, eso no tengo duda.